Hola, soy Garcita. En este video te voy a mostrar cómo hacer una tina en Minecraft. Es muy simple, tan solo tienes que seguir el video hasta el final para conseguir los mismos resultados. Este tutorial hace parte de una serie en mi canal de cómo hacer un baño moderno en Minecraft. Puedes encontrar un enlace de la serie en la descripción. Y me ayudaría mucho si le das like a este video. Pero hagamos un trato, quédate hasta el final. Y si realmente te gusta y te ha servido el tutorial, ahí sí dale like y suscríbete. No olvides darle clic a la campanita para no perderte de ningún video. Recuerda que puedes posar el video y retroceder por si te perdiste en algún paso. Si tienes alguna pregunta, déjala en los comentarios. Presta mucha atención. Vamos a iniciar con el tutorial. Esta tina debe estar ubicada en una esquina de tu baño de Minecraft. Vamos a usar escaleras de cuarzo, paneles de vidrio tintados de blanco, varas de lente, pepinos y por supuesto agua. Vamos a colocar dos escaleras de cuarzo. Del otro lado colocamos tres escaleras más. Y luego las juntamos con otras tres escaleras. Ahora los llenamos con agua. Coloca cualquier bloque en frente de la pared. Desde este bloque colocamos una vara de lente y quitamos el bloque. Ahora vamos a colocar dos filas hasta el techo de paneles de vidrio. Y en una esquina coloca pepinos de mar para decorar. Y si quieres también puedes usar tapetes. Yo prefiero usar tapetes de color gris. Y de esta manera hemos terminado de construir una tina en Minecraft. Recuerda que este tutorial hace parte de una serie de cómo hacer un baño en Minecraft. Puedes encontrar el enlace de la serie en la descripción. Espero que este tutorial te haya sido útil. No olvides darle like, suscribirte y darle click a la campanita para no perderte de los próximos videos. También me encanta cuando me envían fotos a mi Instagram de las cosas que hacen. Así que sígueme. Encontrarás el enlace en la descripción. Nos vemos en el próximo video.